Cáncer de hueso. Carmen Bazán confirma la triste noticia sobre Hugo, hijo de Jesulín de Ubrique. Gracias a Carmen Borrego supimos que hay... Durante este fin de semana, el pequeño Hugo Janeiro fue bautizado en Sevilla. El tercer hijo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no conoce aún los reflectores y cámaras como sus hermanos. Es que parece que esa es la última voluntad de la familia. Quien no ha podido escapar de las cámaras ha sido la matriarca del clan, Carmen Bazán. Visiblemente mejor de su estado de salud, la madre de Jesulín de Ubrique fue vista junto a Humberto Janeiro a la salida de la finca Ambiciones. Una herencia imborrable. Las cámaras de Europa Press descubrieron a Carmen Bazán junto a su primogénito salir de la finca familiar tras pasar un fin de semana inolvidable. Parece que la decisión que mantener el hermetismo y el límite con las cámaras es una regla para toda la familia, incluyéndola a ella. El diestro y la odontóloga no han presentado en público a su reciente hijo como si lo hicieron en su momento con sus otros dos retoños. Esto levantó especulaciones sobre la posible negociación de una exclusiva, algo sin confirmar hasta ahora. Por su parte, solo las imágenes de Carmen Bazán y Humberto Janeiro aportan algo de luz a este asunto. Pero no demasiado ya que la discreción sigue gobernando a todo el clan de los Janeiro. Camino diferente. Se ve que el cantante y la odontóloga quieren, a toda costa, sostener esta decisión. Solo el tiempo dirá cuánto dura este distanciamiento de la prensa. María José Campanario sigue su fiel regla de no hablar más con los medios. Jesulín de Ubrique es un caso aparte pues el trabaja de los medios y no puede desaparecer, así como así, de lo contrario con qué fuente de ingresos contará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.